¡Muy, muy, muy! Ya está, ya está claro, ¿eh? Córtela, la gente venida, córtela. Esto ya es una declaración de guerra. Y vos, Beto, vos no necesitas dos enemigos más. Ya bastante tenés en este canal. Ya tenés, con la vestuarista, ya la tiene enemiga. ¿No va a tener enemiga nosotros también? No, no. Escuchémonos. Pagani, Pagani es como el numerólogo del fútbol, ¿no? Pagani. No sé. Pagani es imperdición extra del numerólogo y el contra, ¿sí? Sí, 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 pobrecito. Pero tienes, cuando habla de Messi, le explica la ley porque no puede evitar decir que es el mejor de todos. ¿Usted cree en el lenguaje corporal, Leonor? Absolutamente. Mire. Y dice que no. Absolutamente. Dice absolutamente y dice que no. El honor, claro. Póngase de acuerdo, una cosa o la otra. Usted ya sabe mirar muy bien el lenguaje corporal. Yo estoy estudiando hace mucho tiempo, antes que usted lo invente. Es verdad. Pero es cierto, ¿no? ¿Usted percibe, lo sabe ver o lamentablemente cree en él pero no lo puede descubrir? No, lo intuyo con ese tipo de conocimiento que a veces no es demostrable como piden los científicos, así, con normas, con leyes, con medidas. Pero uno mira con cuidado a una persona y yo hoy, por ejemplo, pedí que me sacaran este butacón que tienen delante porque me parece horroroso estar así sabiendo que mi cámara es esa. Exactamente. Ah, mire. Ya. Correcto. Bueno, vio, entonces es uno... Entonces, usted dice que el lenguaje corporal es si está acostada... No busque una broma, no busque una broma, lo dije en serio. No. Iba para allá, iba para allá. Te sacó, te sacó la picha, te voy a ver. Es que, ya lo viste que se acostó un poquito y ya se te ocurrió 40 cosas. Iba despacito, iba al arco, iba al arco y me sale ahí. No le cortas, no le cortas. Entonces, seguimos encontrando parecidos y está fantástico. Véanla.